El tema principal de interés en este momento es el T-MEC. Es que se conjuga, no solamente el T-MEC se conjuga, obviamente el T-MEC en donde están asociados de manera comercial, económica, Estados Unidos, Canadá y México. Pero hay otro elemento importante que viene a poner sobre relieve la importancia de entrar a la competencia económica de manera regional, como la economía regional más grande del mundo. Y es el tema del nearshoring o se le conoce como relocalización. La relocalización se da porque las empresas que están en Asia tienen que acercarse a sus mercados, por una parte. ¿Para qué? Para avatar costos y sobre todo para llegar a un mercado de 600 millones de consumidores. La otra es manada de esta cumbre trilateral entre Biden, Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde dicen, a ver, tomemos algunos acuerdos. Uno de ellos es muy importante, el tema de medio ambiente. Pero el otro gran tema que es de relevancia para nosotros es el tema en donde se determina que se le tiene que dar prioridad a los productos o componentes locales. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que están en China, que están en Corea, que están en Japón y quieren entrar a los mercados del norte de América, se van a tener que trasladar aquí a Estados Unidos, Canadá y México. Y dentro de toda esta amplia oferta para instalarse, México es el que tiene las mejores condiciones de competitividad. Los salarios son más baratos, los insumos son más baratos, hay mano de obra, hay capital humano, hay muy buena conectividad. Por eso la relevancia ahorita del T-MEC, para que realmente sea una economía regional en todos sus sentidos, y obviamente para aprovechar toda esta estrategia de relocalización que están haciendo las empresas. Estas empresas van a estar reubicándose entre los próximos dos y ocho años. Así que bueno, ahorita creo que es importante, pero sobre todo el tema de T-MEC es insertar a México en esta economía regional que es la más importante del mundo. Y Michoacán juega un papel importante por su ubicación geográfica, digo, para empezar. Por otra parte, también por la infraestructura con la que cuenta, tenemos el puerto Lázaro Cárdenas, considerado el puerto más importante del Pacífico mexicano para el traslado de mercancías. De hecho, está en el top 5 de los puertos más importantes en cuanto a movimiento de mercancías en todo el continente americano. Contamos con la presencia de Kansas City Southern, bueno, que ahora es Canadian Pacific, Kansas City Southern, que corre desde el puerto Lázaro Cárdenas, llega hasta aquí a Morelia, va aquí, sube, se va para la costa este, cruza Estados Unidos, Texas, pasa a Houston, llega a Kansas, obviamente, sube y en la región de los grandes lagos se divide y se va para Pensilvania, Nueva York, sube, cruza la frontera Estados Unidos-Canadá, llega a Calgary y de Calgary corre desde Vancouver hasta Quebec. Son 32 kilómetros de vías ferroviarias. O sea, la verdad es que estamos hablando de la red ferroviaria más grande de América del Norte, 32 mil kilómetros de vías ferroviarias. Así que, bueno, creo que es un tema importante. El Estado de Michoacán cuenta con energías limpias, el 100% son limpias, e inclusive el Estado de Michoacán es soberano en cuanto a la producción de su energía, tan es así que también distribuye a la red de CFE energía para otros estados, otros municipios que están fuera de nuestro territorio. Y a la par de eso, obviamente, creo que también la ubicación de estar entre Occidente y estar en el Bajío nos ubica como un Estado privilegiado. De hecho, el Estado de Michoacán es el único Estado del Bajío que puede obtener concesiones para uso de agua en temas industriales. CC por Antarctica Films Argentina